Más verano. 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 La reunión de Sunchales. Pero los propio directivos de estos clubes. Más verano. Que no hubo reuniones. Que estas reuniones en realidad quedaron postergadas para los próximos días. Todo esto antes de que ella emprendiera su viaje. Lo cierto es que en las redes sociales se la vio a Cintia Ramírez. Más verano. En un show en el. Metropolitano Rosario en un show de la banda de Pato Fontanet. Don Osvaldo. Que es el grupo musical que lidera el que era el cantante de callejero, ¿verdad? Aquella banda que quedó envuelta en aquella trágica situación de Cromañón. Bueno, se la vio allí en un recital, aparentemente con amigas, por eso Fiscalía está evaluando hacer una nueva presentación, porque, bueno, a priori uno diría, engañó al juez, salió a la provincia, tenía que salir por cuestiones laborales, no fue por cuestiones laborales, fue a divertirse. Inclusive, ya con el argumento de lo que planteaba vos, Daniel, y el pedido de la justicia para ausentarse de la provincia de San Luis por cuestiones laborales, la reunión se había suspendido, por ahí se habla del jueves a la noche, es decir, que ella tenía conocimiento de que esto ya estaba suspendido. Así es, por eso el fiscal Francisco Asad Ali dijo que estaban recabando toda la información para ampliar una denuncia en contra de Ramírez. Recordemos que la ex secretaria de Deportes durante el gobierno de Alberto Rodríguez Sá fue imputada por corrupción, es la primera funcionaria de la anterior gestión imputada por corrupción, y además el juez había pedido la inhibición de bienes por más de 2.000 millones de pesos y una medida de restricción que le prohibía básicamente salir de la provincia, o en todo caso debía solicitar la autorización al juez, excusando cuestiones laborales, pero aparentemente aquí no se ha tratado de cuestiones laborales. Bueno, se vuelve a ratificar y a pedir la prisión preventiva. Bueno, da la sensación de impunidad, ¿no? Y nuevamente da la sensación de que estamos todos mirando qué es lo que va a ser la justicia. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal, insisto, no ha publicado nada al respecto de lo que es la actualidad judicial de la ex funcionaria de Alberto Rodríguez Sá. Daniel, gracias. A vos. Daniel Poder, con toda la actualidad de lo que ocurre en la provincia de San Luis y una noticia que tenía que ver hace instantes ratificando nuevamente una denuncia de Fiscalía de Estado. Vamos a hablar con lo que tiene que ver la industria en la provincia de San Luis, algo que tiene en vilo al actual gobierno para reactivar el sector privado en la provincia. Sarín, una empresa que se dedica al mundo de la metalurgia con actividades sustentables. Bueno, el primer mandatario, Claudio Poggi, esta mañana visitó a la empresa. Orgullo para nosotros. Como sabrán o habrán visto, en menos de ocho meses pudimos levantar la fábrica desde terreno, estaba tierra, así que levantamos completa la fábrica. Y bueno, ya recibir en tan poco tiempo, en menos de un año, el interés del gobernador es un orgullo muy grande para nosotros. Nosotros, el Grupo Cedrin, se dedica principalmente a todos los productos de siderurgia. Nosotros particularmente tenemos seis procesos productivos en la planta de San Luis. Hacemos clavos, tejidos romboidales, mallas de construcción, alambres de púa, enderezamos hierro y próximamente vamos a hacer tubos de caños de construcción. En 2021 empleábamos a 15 personas y hoy en día estamos siendo 35, con una proyección mínimo de 50 personas. El sector, bueno, está un poco deprimido por parte del país, ¿no? La situación no nos escapa. También un tema, bueno, de la obra pública, nacional y demás. Pero estamos bajando un poquito, pero siempre con expectativas de crecer, ¿no? Dentro del grupo hay distribución mayorista y minorista de materiales de construcción y también lo que son las unidades productivas. Tenemos una en Ramallo, una en Loma de Zamora y una acá en San Luis. Y, bueno, en total son seis unidades de negocio, completa que tiene el grupo y siempre con proyectos nuevos, ¿no? Nos vamos al ámbito policial. ¿Por qué? Porque la información tiene que ver con una serie de allanamientos que se realizaron en toda la provincia de San Luis en casas de celulares. Bueno, respecto a esta información, mañana, miércoles 20 de marzo, a las 9 de la mañana, en la sala de prensa del Poder Judicial de la ciudad de Villa Mercedes, se va a brindar una conferencia de prensa en relación a los allanamientos realizados en el día de la fecha en diversas casas de celulares en la provincia de San Luis. ¿Quiénes van a estar en esta conferencia de prensa? La doctora Daniela Torres, fiscal de instrucción. La doctora Julieta Moyano y el doctor Alberto Orellana, que son fiscales adjuntos. También van a participar el comisario Adrián Ramallo, jefe de la dirección. Juan Salinas, jefe de la unidad. Y el comisario Germán Gómez, jefe del Departamento de Investigaciones de Villa Mercedes. Hay expectativas por lo que va a ser la conferencia de prensa, donde también mañana vamos a estar realizando y analizando lo sucedido y saber y conocer toda la población que se ha encontrado en estos allanamientos a casas de celulares aquí en la provincia de San Luis. Mañana, 9 de la mañana, conferencia de prensa en la ciudad de Villa Mercedes por un tema que tiene que ver con la seguridad aquí en la provincia de San Luis. Momento de hacer una pausa. 20, 13 en toda la República Argentina. Hasta la hora 21, te hacemos compañía aquí en Más Noticias, Edición Central. El domingo 24 de marzo, desde las 10 horas, Hipódromo La Punta, con el gran premio Vicente Dupuy, te espera con sorteos de hasta 400 mil pesos en efectivo. Actividades para toda la familia, food trucks, paseo de artesanos y el increíble show en vivo de Algarroba. Los menores de 18 años entran gratis. Este 24 de marzo, desde las 10 horas, viví un domingo único en Hipódromo La Punta, donde el turf se vive. Ya está disponible el pago anual de tasas municipales con importantes beneficios para nuestros vecinos. Acércate por el edificio municipal de 8 a 16 horas o comunicate al 266 47 55 725. Municipalidad de Juana Conlay. Pura gestión. Con Autoferia Bay Lorenzo, llévate tu Baic X35 desde 24 millones de pesos. Podés financiar hasta el 70% a tasa del 13,9%. Últimas dos unidades. Baic X35, donde la elegancia se encuentra con la potencia. Te esperamos en Avenida España 1150, San Luis. Visita nuestra web www.autoferialorenzo.com Grupo Lorenzo. Ya sabré que estuviste en Caprico y te metiste a hablar de mi computadora. Si crees que vas a encontrar algo que me comprometa, estás muy equivocado. Necesito decirte que ya no puedo seguir trabajando contigo. Aliasa, creo tener elementos suficientes para hundir a Rodrigo. De que te quiero, te quiero. De lunes a viernes a las 21. Por San Luis Vaz. Más verano. Para aquellos nostálgicos, el próximo sábado se va a realizar el primer encuentro de motos vintage y autos antiguos. Bueno, algunas scooters y demás que podés ir a disfrutar. Pero, y derramar un poquito de nostalgia por aquellos autos y motos que hoy van a salir a relucir las calles de la provincia de San Luis. Va a ser este sábado, sábado 23, con una alargada simbólica desde la Plaza Independencia. La concentración es a partir de las 9 de la mañana. Bueno, y la alargada está prevista a las 11 de la mañana. Vienen, bueno, participantes no solamente de toda la provincia de San Luis, sino también de algunas provincias vecinas. En cuatro días hubo 150 inscriptos. Decidimos cortar las inscripciones y, bueno, y le pedimos las disculpas a aquellos que han querido ser parte. Y, bueno, y no llegaron por el tema de los tiempos. Porque, bueno, el tema logístico y todo, queremos a los inscriptos darle un buen servicio. También mucha seguridad, que eso es lo más importante en este tipo de eventos. Hay autos de todo tipo. Hay detenes del 1940 para adelante un montón. Y, bueno, y después contarle a toda esa gente que quiere venir del interior de la provincia de San Luis. Que, bueno, no solamente va a ser la alargada, el espectáculo allí en la Plaza Independencia, sino que también el recorrido se va a extender para la zona de Juana Coslay, todo lo que es el perilago de Juana Coslay. Y después vamos hasta la Florida. Hay un lugar que es un parador que hay allí en la cola del Dica, muy poquitos kilómetros de Riosito. Y después, sí, hacemos el regreso ahí a pocos metros del Golf Club San Luis, en Juana Coslay, una cervecería. Bueno, ahí es el cierre. Y, bueno, están todos invitados, por supuesto, con entrada libre y gratuita. Bueno, va a haber premios para los participantes y también para la gente que va. Así que, bueno, estamos muy ansiosos de ver lo que va a ser este primer encuentro para nosotros aquí en la provincia de San Luis. Vamos a hablar un poco de deportes también, ¿eh? Pero antes te puedo mostrar algo. Ya voy con Mario Ponticelli para analizar todo lo que sucedió en la Copa Libertadores. Pero quiero invitarte a vos en la pantalla de San Luis Más. Último día para deportes virtuales. Y este estreno, este campeonato gamer que tendrá la pantalla de San Luis Más para que participes vos o participen inclusive tus hijos. Tiene que ver justamente con un torneo de League of Legends, ¿eh? Para que los chicos jueguen a través de videojuegos donde se va a sortear también una bicicleta. Enseguida te voy a estar brindando más información, sobre todo porque mañana será el último día de inscripción para todos los chicos, jóvenes, adultos de la provincia de San Luis y puedan participar a través de la pantalla de San Luis Más. Para más información podés entrar en nuestro Instagram, arroba sanluismás y ya las últimas 24 horas de inscripción. Hablamos ahora sí de deportes, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y ya están los cruces. Primera rueda definido, Mario. Exactamente, Emiliano. Buenas noches porque tenemos que ver lo que fue el sorteo sudamericano donde participan varios equipos argentinos y que tendrá, en este caso, la participación de Boca Juniors que después de muchos años en Copa Libertadores, bueno, en este torneo va a estar en Copa Sudamericana. También vamos a tener presencia puntana porque Ezequiel Pernizari va a estar defendiendo los colores de Unión, La Calera de Chile y Real Motayapo de Bolivia donde estará el flaco Agustín Alcaraz, que lo mostrábamos el otro día. Uno de los grupos que le toca al CNS, donde, bueno, un grupo aparentemente de lo que puede ser lo más bravo, ¿no? Se dice en la previa, ¿no? El contra nacional de Potosí, Bolivia. Recordamos que en Potosí hay más altura que en La Paz, por ejemplo. Y ya se veían en redes sociales algunos comentarios de jugadores. Pero vamos a comenzar a ver las placas, Emi, de lo que son los equipos argentinos. A ver qué suerte tuvieron, ¿no? Ahí vemos, Talleres de Córdoba. El conjunto cordobés va a estar con San Pablo de Brasil, Barcelona de Ecuador y Cobresal de Chile, un grupo, esto tiene que ver con las Libertadores. Bien. Esto es Libertadores. Boca no está aquí, ¿no? No, Boca está en Sudamericana. Ay, caramba, qué lástima. Porque nos pregunta la productora, no. Ya vamos a estar con el grupo Boca. Libertadores no, Boca. Está confirmado esto. Esto está chequeado, está confirmado. Una pena. No sea malo, Emiliano, con la productora. No, por favor. Pero bueno, no sea malo. Esto es Copa Libertadores, Talleres de San Pablo, Barcelona y Cobresal. Grupo B. Nos vamos al grupo de Estudiantes de La Plata, el poderoso gremio de Strongest de Bolivia y el Guachipato de Chile. ¿Cómo está Guachipato hoy en Chile? ¿Cómo? ¿Cómo está Guachipato hoy en Chile? Quinto en la tabla general. Vamos a corroborar eso. Gracias, muy bien. Bueno, bien. Estudiantes de La Plata, ¿qué más? San Lorenzo de Almagro con el poderoso Palmeiras, Independiente del Valle, equipo que siempre es protagonista. Y el Liverpool de Uruguay. Grupo F, muy bien. Grupo G. Nos vamos al Rosario Central, que tiene con Peñarol de Montevideo, Atlético de Brasil y Caracas de Venezuela. ¿Vendrá Di María o no? Ahora para Libertadores no. No, no llega. Estuve opinando también del grupo. O después de junio, Emi, o el año que viene. Yo lo veo más para el año que viene. Veremos qué pasa. Y nos queda la de River Plate, ¿no? Sí. Con Libertad de Paraguay, Deportivo Táchira y Nacional de Uruguay, que entró por la clasificación. Ahora ganó un par de fases nacional y por eso que se dio a los grupos y allí estará con River. No tiene equipos brasileños, que son los más poderosos. Así que a priori, un grupo de lo mejor que le permitió. Igual los partidos hay que jugarlos, ¿no? Por supuesto. Y la expectativa de River, si llega a cuartos de final, con buena unidad de puntos por ahí, a través del ranking de la FIFA, poder jugar al Mundial de Clubes también, ¿no? Exactamente. El Mundial de Clubes 20-25. Muy bien. Vamos a compartir Sudamericana, Emi. ¿Seguro? Vamos con Defensa y Justicia. ¿Es importante la Sudamericana? Sí, sí. No tanto como la Libertadores, ¿no? Está Racing, está Boca, está Belgrano de Córdoba. Defensa y Justicia con Independiente Medellín, la Universidad Vallejo de Perú y Always Ready de Bolivia. Muy bien. Nos vamos al Club Belgrano de Córdoba. Acá está Internacional de Porto Alegre, el gran candidato de Delfín. Y el Real Tomayapo. Este es el equipo boliviano. Equipazos toda la Sudamericana, ¿eh? Donde está Agustín Alcaraz, el flaco exjuventud. Equipo fuerte. En el equipo boliviano. Muy bien. Claro. Ahí está. Boca Juniors en el grupo D. A ver, ¿con quién juega? Flamengo. Grupo difícil. No, Corinthians. Fortaleza de Brasil. Muy bien. Equipo fuerte, mira. No sea así. Muy fuerte, Fortaleza. La altura de Bolivia, Nacional de Potosí y Esportivo Trinidense de Paraguay. Pero, ¿estás hablando del Federal A o de la Copa Sudamericana? No, Sudamericana. Ah, bien. Perdón, le estoy preguntando a usted, es el especialista. ¿No conoce alguno de estos equipos? No, por favor. Pero bueno, esto es la actualidad del fútbol y Copa Sudamericana también. Hablamos del rally, querido Mario Ponticelli, también, porque tiene que ver ya con la segunda fecha de un deporte absolutamente popular en la provincia de San Luis. Tal cual, uno de los deportes que lleva más espectadores, que promete ser apasionante, será en Villa Mercedes. La segunda fecha, viernes, con la alargada simbólica frente a la municipalidad. Sábado, domingo, compartimos las notas. El viernes solamente se va a hacer reconocimiento de ruta y toda la parte administrativa. Y sábado y domingo se hacen los prines correspondientes. O sea, el sábado con dos rulos y el domingo con un solo rulo. Yo creo que vamos a tener más de 40 autos, que es lo estipulado. Y bueno, si tenemos más, bienvenidos sean. Y yo creo que Dios nos va a ayudar a que esto sea una fecha espectacular. ¿A qué mensaje se le puede a la gente? ¿A dónde se tiene que instalar? Mira, vamos a estar instalados todo el fin de semana a partir del viernes, sábado y domingo, en la costanera Parque Río Quinto, que es ahí a cuatro cuadras de la plaza principal. Ahí va hasta el parque de asistencia. Y vamos a correr un tramo sábado por la tarde, en los famosos espejos de agua, al frente de la costanera. Y el domingo en dos ocasiones, a las 10 de la mañana y a la 1 del mediodía. Así que se puede hacer asadito y se puede ver la carrera. Y después vamos a estar corriendo en la zona de La Baice, alrededor de La Baice, que también el municipio de La Baice dio una mano muy grande a acceder a que podamos correr ahí. Tiene unos espacios para poder acampar, ver la carrera. Y bueno, lo más característico que va a tener la carrera, bateas, médanos, piso duro, algo de barro porque está lloviendo y viene bien a los caminos. Así que va a estar una carrera bien entretenida. No hay que dejarle agradecer como dijo Matías al gobierno de la provincia de San Luis, a la intendencia de Villa Mercedes, a Maxi Frontera, que nos han facilitado un montón de cosas para que podamos estar presentes en esta fecha y que realmente se haga un rally, que creo que va a llegar a los 50 encripto. Como está el país, creo que va a ser un éxito. Lo esperamos todo con la familia. Es totalmente gratis. No se cobra entrada en ningún lado. Así que es totalmente gratis para llevar con la familia. El centro de convenciones de la ciudad de La Punta, durante el próximo fin de semana, será el escenario de la última función de estos encuentros que se llaman, se denominan, San Luis se activan, que tiene como propósito también incentivar al sector privado y productivo. En lo que ha sido los seis encuentros que se han realizado en toda la provincia de San Luis, se generaron negocios por más de 800 millones de pesos. El último capítulo será en la ciudad de La Punta. Trabajo que ya hemos recorrido las seis regiones productivas de siete, con un abordaje de articulación entre público y privado y una participación relevante, importante, de 4.500 participantes del sector privado hasta el día último sábado, que se realizó en la localidad de San Martín, en el norte serrano de nuestra provincia de San Luis. Estamos próximos a realizar este próximo sábado, 23 de marzo, en el complejo de convenciones de La Punta, la última de estas primeras siete jornadas que vamos a realizar y que las cuales son parte de todo un programa de trabajo y una política de desarrollo que esperamos poder repetir cada seis meses este tipo de actividades con presencia del gobernador y de todo su gabinete vinculado a los temas productivos a lo largo y ancho de la provincia, con presencia en las siete regiones productivas. Dentro de seis meses vamos a volver a realizar estas jornadas, van a ser en las mismas regiones, pero la idea es ir rotando la localía, la localidad que vamos a ir visitando, que otra localidad pasa a ser anfitriona, y también seguramente en diseño en conjunto con el sector privado porque hemos generado mesas continuas de trabajo, vamos a ir diseñando nuevos mecanismos y modalidades para poder sacarle lo máximo posible el jugo y también con el ánimo ir dando pasos en progreso en la solución del problema y en el aprovechamiento de oportunidades, así que seguramente irán a tener otra dinámica. Nos vamos a terrazas del portezuelo porque hace instantes se acaba de celebrar un convenio que tiene que ver con dignificar el trabajo. Un convenio entre diez empresas de la provincia de San Luis y veinte trabajadores del plan de inclusión social que empezarán a trabajar en estas empresas privadas. Hace instantes lo que acaba de suceder en terrazas del portezuelo. Creo que este programa de inclusión laboral que estamos llevando adelante hoy tiene dos objetivos fundamentalmente. Primero, ayudar al beneficiario del plan de inclusión a conseguir un trabajo mejor. Y el otro objetivo es que nuestro sector privado que tenemos que generar las condiciones para que crezca, para que se desarrolle, para que consolide los puestos de trabajo y genere nuevos puestos de trabajo, ayudarlo a que pueda ser empleador. ¿Cuál fue el cambio fundamental de la política del gobierno? Bueno, en vez de subsidiar el gobierno el desempleo, subsidiamos el empleo. En vez de subsidiar a quien hoy está desempleado, subsidiamos para que esté empleado. Esa es la gran diferencia. El empleador va a contar durante el primer año con el aporte económico, con la colaboración económica que ya viene recibiendo el beneficiario de inclusión social, a quien le va a completar el empleador lo que rige en su convenio colectivo de trabajo con su obra social, con su aporte previsional, con las características propias del rubro. Durante un año, el Estado provincial sigue apoyando con el beneficio de inclusión. Durante el segundo año, el primer semestre con un 75% y el segundo semestre del segundo año con el 50%. Subsidiamos el empleo y vamos tendiendo a dejar de subsidiar el desempleo. Ese es el gran cambio de política de Estado. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con una situación viral en la provincia de San Luis, que inclusive tuvo mucha repercusión en medios nacionales. Imaginate que vas a cargar combustible. Cargas combustible, parece que apagás la radio porque es obligación que tengas que apagar la radio. Y tenés a este señor que le pone mucha pasión a su trabajo, que se llama Juan Carlos Contreras y canta una barbaridad. Escuchalo. Un video que se viralizó. Yo estaba pintando. ¿Dónde? Estaba pintando en los caños. Acá en el trabajo. Sí, acá en la estación. Y a todo esto no sabía que me estaban filmando. Y yo estaba escuchando un tema ahí y bueno, en ese momento me puse a bailar y ya me vi en grabar y ya se viralizó ese videíto y bueno, llegó a nivel nacional. Y bueno, ayer a las 14 y 10 me hicieron el video de la llamada de Canal 3. ¿Te sorprendió? Sí, muy lindo. Sí, sí, sí. La verdad que fue una experiencia muy linda. ¿Cómo están? Muy bien. Nosotros estamos muy bien pero me parece que vos nos ganás siempre con esa sonrisa. ¿Cómo están? Qué buena onda. Bien. ¿Cuál es el secreto, Juan Carlos? Bueno, mi chico, todos los días le pongo con esta onda, con esta chica y le pongo de amor ese carisma al trabajo. No, lo que quiero es contagiar a la gente a pesar de que estamos viviendo momentos tan difíciles todos y me da pena, me da pena por esta Argentina que estemos tan así viviendo este momento tan feo. Bailar de lejos no es bailar es como estar bailando solos tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti bailando yo en el polo bailar pegado es bailar bailar pegado es bailar es bailar fenómeno, Juan Carlos fenómeno fenómeno este aplauso es para vos así es lindo ir a laburar que te contagien buena energía es lo que necesitamos por muchos más Juan Carlos aquí en la provincia de San Luis un crack total pausa y ya volvemos un crack total un crack total no 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 Gracias por ver el video. En Andes Motors estamos en todas con vos. ¿Necesitás una moto, bici o monopatín? Visitanos. Tenemos las mejores marcas. Yamaha, Benelli, Motomel, Corben, Bajaj, Suzuki y más. ¿Se te rompió la moto? Contamos con personal calificado y repuestos originales. Visitanos. Lo solucionamos de manera eficiente y ágil. Encontranos en 9 de julio 801 Ciudad Andes Motors. En todas con vos. Si hay algo que nos caracteriza a los argentinos es que nunca renunciamos a nuestros sueños, a nuestros proyectos y la casa propia es el principal. Y en Marques y Asociados sabemos lo mucho que esto significa. Por eso, ponemos a tu disposición el mejor equipo para construirla, al valor del metro cuadrado más conveniente del país y con promociones exclusivas. Por eso, hablemos y encontrate con la casa en la que querés vivir. Marques y Asociados. La casa perfecta. La casa posible. Marzo en Motoki es increíble. Bienvenido a Motoki. Grupo Lorenzo. En Escape Perfecto, seguimos sumando diversión y alegría. Bienvenidos a Escape Perfecto. Dale, venganle, dale, dale, dale. Agarra premios. Agarra, agarra, agarra. Salí, salí, salí. Vamos, vamos, carne. Dale. Impresionante. Escape Perfecto. Lunes a viernes a las 21.45 por San Luis Mars. La de la próxima. La verdad, se lo merecen, ¿no? Como siempre. El 8 de marzo hicimos la Semana de la Mujer. Agasajamos a las mujeres de toda la provincia de San Luis. Te saludamos. Hoy la verdad que entro... ¡Feliz día! Gracias, gracias. Hoy entro al área contable con nuestras compañeras de San Luis Más y me dicen, ¡Feliz día del hombre! Y me di vuelta. Es el día del hombre, hoy no sabía, te soy sincero. Sí, hoy es el día del hombre según la Iglesia Católica porque se celebra a José, José de Nazaret. ¿Quién es, Pepe? Ah, muy bien. Era el padre José de Nazaret, que era el padre adoptivo de Jesús. Ah, perfecto. Por eso es el día... No, perdón, es el chiste inoportuno, pero... O sea, es según la Iglesia Católica... Según la Iglesia Católica. Después está el 19 de noviembre, que es el Día Internacional del Hombre por el bienestar... Claro, porque yo lo tenía más en noviembre. Claro, sí. Pero hoy sería un día nacional del hombre. Hoy es un día nacional, según la Iglesia Católica también. Ah, muy bien, muy bien. En otros países también ocurre esto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos un día y ustedes tienen dos, pero no podían ser menos. Escuchame, pero no lo sabemos tanto tampoco eso. No, tengo un informe, de hecho. Salimos a averiguar a ver si la gente estaba informada que era el Día del Hombre, pero no sos el único. Hoy se celebra el Día del Hombre por la conmemoración del Día de San José Padre de Jesús en las creencias de la Iglesia Católica. A nivel internacional, se le rinde homenaje al género masculino el 19 de noviembre. ¿Sabías por qué es el Día del Hombre? No, me comentaron recién hoy y no sabía que era el Día del Hombre. No sabía. ¿Te felicitaron o no? Sí, me felicitaron. ¿Pero no te dijeron por qué es el Día del Hombre? No. ¿Te imaginás algo o no? No. En este día, se recuerda promover modelos masculinos positivos, no solo estrellas de cines y deportistas, sino hombres de la clase trabajadora que llevan una vida decente y honesta. ¿Sabía que hoy era el Día del Hombre? No, no sabía, no sabía, pero no, está bien. Pero no tengo palabras para decir, no sé. No sabe por qué es el Día tampoco. No, no sé por qué es el Día. Celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, la comunidad, la familia, el matrimonio, el cuidado de los niños y el medio ambiente. Centrarse en la salud y el bienestar de los hombres, social, emocional, físico y espiritual. ¿Vos sabías por qué es el Día del Hombre? No, ni idea. ¿Sabías que era tu día? No. ¿Te imaginás por qué puede llegar a ser el Día del Hombre? No. No, no, ni idea. ¿Alguno de ustedes se imagina algo que... Lo merecemos un día, ¿no? ¿Por qué es el Día del Hombre? ¿Se acuerdan de nosotros? No, no, porque yo trabajo. Hay que elaborar todos los días y salir a, como dicen, re mal. Destacar la discriminación de los hombres en los servicios sociales, las actitudes y expectativas sociales y la legislación. Mejorar las relaciones entre hombres y mujeres y promover la igualdad de género. ¿Sabía que era el Día del Hombre hoy? No tenía ni idea. No tenía. ¿Y se imagina por qué es el Día del Hombre? No, por eso me digo, no tengo idea. Crear un mundo mejor y más seguro en el que las personas puedan estar a salvo y crecer hasta alcanzar su pleno potencial. Nuestra historia está plagada de hombres que nos han mostrado un mundo mejor y han sido sostenedores de buenos valores y amor por nuestras raíces. ¿Sabes que hoy es el Día del Hombre? Sí. ¿Sabes por qué hoy es el Día del Hombre? Sí. ¿Por qué es el Día del Hombre? Porque el Día de San José. El tipo sabía. Sabía. ¿Y usted? Sí. Yo estaba más identificado con el señor anterior que dije, no tenía idea, la verdad. Pero bueno, aprendemos. Todos los días aprendemos algo. Y bueno, José también era carpintero. Sí. Así que hoy, en honor a él, es el Día de los Carpinteros. Hoy es el Día del Carpintero. Un oficio que sigue, que perdura también y sobre todo que, bueno, muy importante. Sí, y acá tenemos a los hermanos navarros, que justo también hoy está cumpliendo años. Ah, estamos todos. Está todo alienado. Muy bien, me gusta. Y todo va concatenado. ¿Y esta historia cómo es? ¿Cuatro hermanos carpinteros? Cuatro hermanos carpinteros, que son los que hicieron los muebles que están en la Casa de Tucumán. Muy bien, muy bien. Y bueno, también tenemos bien el cabildo. Y hoy tenemos un informe con ellos también. Bueno, podemos conocer la historia ya de cuatro carpinteros en el Día del Hombre y en el Día del Carpintero. Sí, me encantó. Y el cumpleaños del carpintero, José. También se llama José. El 19 de marzo, el Día del Carpintero. Soy carpintero de que nací. Y me emociona porque esta carpintería, así como la ven, la hizo mi abuelo en los años 30 más o menos. Tuvo tres hijos varones, que eran mis tíos, en eso estaría mi papá. Y también trabajaron juntos en este taller, en este lugar. Y ahora estamos con mis hermanos, somos cuatro. Y seguimos manteniendo las raíces de esto, del taller, de la carpintería. Justo naciste el Día del Carpintero, ¿no? El Día del Carpintero, hoy es mi cumpleaños. Así que, por eso me llamo José. Y bueno, carpintero, así que, todo completo. Nacimos acá, entre todos mis hermanos. El taller era el lugar de juego que teníamos al principio. Y siempre hablábamos con mis hermanos porque nunca nos recordamos cuál era el primer trabajo. Nosotros empezamos jugando. Hacemos nuestros propios juguetes. En la época de los karting, armábamos los karting. Tengo diferencia con un hermano mío de un año, así que nos recompinchamos de hacernos juguetes. Y, supongamos, de los 15 años que empecé a relacionarme con, qué sé yo, mi papá me decía, a ver, atenderlo al señor y, bueno, era como que empezar el trabajo. Pero, pues, yo, para mí, nunca trabajé. Siempre jugué. Y el día de hoy es así, más o menos, digamos. ¿Feguís jugando? Claro, con un poquito más de responsabilidad, de honestidad con el cliente, de honestidad con el oficio mismo. Mi padre decía eso. El oficio se hace chico, ¿no? Una persona grande ya está con unas condiciones. Cuánto le va a pagar, el tiempo que va a trabajar. Esas condiciones, un niño no la tiene. Esa es la parte mágica, me parece, de los niños, ¿no? Y los amigos y gente que ha venido a trabajar acá, ahora están trabajando en otro lado y son carpinteros. Y son mis colegas. Yo los veo por la calle, somos colegas. Y yo no soy, ahí está con mi oficio. Yo lo paso y, bueno, y iremos evolucionando. Mi hijo es guitarrero. Es guitarrero. Toca la guitarra. Y me dice, papá, ¿sabes qué? El violero de Queens hizo la guitarra allí con la que toca. ¿Usted anima a hacer una? Obvio, hijo, soy carpintero. Soy más que luthier. Y empezamos a hacer una guitarra que la tengo ahí y la estamos haciendo. Y he hablado con otros luthieres. Y me dice, sí, la venía encarando bien. Así de cero. Error. No hay miedo al fracaso. Vuelvo a repetirlo. No tengan miedo a casar, que ahí está la oportunidad. Todos vamos a ser carpinteros. En el oficio es así, digamos, el oficio lo tenemos en la vena. Una cosa, porque digamos que hemos aprendido jugando y no, es algo muy importante. No el miedo al fracaso. Así es la vida del tata. Y siempre con mis hermanos la mejor onda, la diversión, los ferreteros y las ventas de madera. Y a mí me conocen porque siempre entramos cantando, haciéndole chistes a los vendedores. Y así, evolucionando. He estudiado un montón de cosas. He estudiado guardaparques, he estudiado profesor de historia, educación especial. Pero el oficio es algo que no te lo puedes sacar. Está, vamos a sacar esto. Pero yo siempre voy a ser carpintero. Dicen algunos que jugaba muy bien, no es de madera, sigue jugando el fútbol. Y además hoy es periodista deportivo con nuestro compañero Mario Ponticelli, que ya se confirma el clásico cuyano aquí en la provincia de San Luis. Exactamente, Emiliano. Vuelve la Copa Argentina. Dos partidos confirmados el miércoles. Godoy Cruz, líder en su zona, que mañana va a enfrentar a San Lorenzo en un partido pendiente. Frente a San Martín de San Juan, que se escolta en su zona en la primera B nacional. Dos puntanos en el plantel mendocino. Juan Andrada y el tercer arquero, que es Edison Salinas. Estarán seguramente ellos aquí en nuestra ciudad. 17-15 el partido. Las entradas para los dos encuentros. Va a ser todo online en la página Deportik. No va a haber que retirar después presencialmente el ticket. O la saca por internet. Y después con el código, el documento, vas a ingresar al estadio. Ese es un partido. Y el miércoles 17-45, la Lepra Mendocina Independiente Rivadavia. Equipo de primera. Frente al equipo que es escolta en la primera Metropolitana. La misma categoría que la de Juventud y Estudiantes. Hablamos de Argentinos de Quilmes. Dos encuentros confirmados de Copa Argentina en el Juan Gilberto Fulis. Buenísimo, para ir a ver fútbol, también de primera división. Te cambio de tema. Quiero que me contés la historia de Mirta. ¿Quién es Mirta? Mirta, bueno, te explico. Atleta. 75 años. Estuvo disputando el torneo Vendimia junto a toda la agrupación del Mercedes Pista. ¿Qué edad? ¿Qué edad? 75. Una fenómena, eh. Dos medallas de oro, Emiliano. Dos medallas de oro. En lanzamiento de bala y disco. Saqué el primer puesto en bala y saqué el primer puesto en disco. De las dos marcas, la que más me gustó fue la de disco. Porque yo tengo un pequeño impedimiento en una rodilla. Me cuesta un poquitito más. Pero, bueno, del año pasado a este año realmente tuve una superación hermosísima. Y eso me dan ganas de seguir más. Te vas a imaginar que chocha estoy. Uno va con expectativas siempre de intentar hacer, hacer. No, no. Te imaginas poder hacer esto que conseguimos, ¿no es cierto? Porque no es solamente mío. Es del profesor Leo. Es de Poquito. Es de Guille. Del grupo de profesores que tiene que son macanudísimos. Y que están constantemente intentando ayudar, ¿no? Una vida sedentaria produce malos pensamientos. Produce cosas negativas. La vida en movimiento siempre te ayuda a ir un poquitito más allá. Hoy hice diez pasos y cuando estás activa mañana vas a querer hacer once. Y decís, ah, la pucha, pude. Entonces voy a hacer un poco más. Y eso te lleva. En cambio, la vida sedentaria es totalmente al revés de esto. Aparte, uno no lo hace para ser ejemplo de nadie. Sino lo hace uno por su propia salud, ¿no es cierto? Estar bien a esta altura del partido. Uno tiene una actividad durante toda la vida. Ahora llegás a los 55, 60 años y parece que todo se termina. Y es ahí donde vos decís, ¿y ahora qué hago? Pasan dos cosas. O te quedás sentado mirando televisión o te quedás sentada leyendo. Pero mañana vas a mirar más horas televisión y vas a leer más horas. Las dos cosas son buenas. Yo también soy lectora. Me gusta mucho leer. Pero me gusta más la otra didactiva. Genia, Mirta, genia. Aparte, hay que escuchar con atención el mensaje que da, ¿eh? Tremenda, sí, exactamente, ¿no? Salir, hacer actividad. Exactamente. Por ahí, no quedarse hasta ver tanto televisión. Bueno, 75 años, dos medallas, Emiliano. Bueno, ¿qué pasa ahora en minutos nada más en Chaco? 22 horas juega Gepu. Gepu ya está clasificado a los play-offs, Emiliano. Pero quiere quedar tercero, que es donde actualmente está, para que obviamente el rival que hay enfrente no sea de tanto nivel. Villa General San Martín está cuarto. Es decir que es importantísimo el partido de hoy. Le queda este y uno más a las 22. Gran partido en resistencia para el equipo dirigido por Gustavo Morla. Bueno, siempre, mientras estás mejor ubicado, tendrías, en principio, cruces más accesibles. Por eso es importante terminar tercero. San Isidro primero en la Conferencia Norte, Atenas de Córdoba segundo y Gepu de gran campaña, ¿eh? Exactamente. Campañón el de Gepu porque los equipos que nombraste, después está también Barrio Parque, Sportivo Suardi, grandes equipos que siempre son protagonistas, Emiliano. Así que, bueno, habrá que ver qué sucede hoy. Si Gepu no gana, igualmente clasificado está. Mario, ¿jugás, hacés deportes virtuales? Hago, no mucho, pero de a poquito estoy incursionando. Pero te escuchaba recién hablar, así que, bueno, me gustaría conocer un poco más. Bueno, te cuento que tenés ya el último día para inscribirte en este torneo de San Luis Más, donde vamos a sortear una bicicleta. El ganador se va a llevar una bicicleta League of Legends. Llega la pantalla de San Luis Más. Juegos virtuales para toda la provincia de San Luis. ¿Cómo tenés que inscribirte en el último día ya de inscripción? Mañana vence el plazo de inscripciones. Mirá, Nicolás Colpo te lo explica. Vamos, ganamos una partida. Por fin. Pásame un mate que mientras te tengo algo que contar. Bueno, se viene el torneo de League of Legends. Así que todas esas horas que has jugado este gran juego, bueno, es momento de aprovecharlas. Porque podés ganarte una bici, ¿eh? A ver, mate. Qué rico. Bueno, te vamos a explicar todo, paso a paso, cómo registrarte. Así que no te pierdas nada y anotate para el torneo del hoyo. Te metés al buscador, pones tdj.gg. Una vez en la página tenés que crearte una cuenta. Pones tu nick, pones tu contraseña, confirmás y ya vas a poder ingresar a eSportCup 2024 San Luis Más. Ahí vas a tener la reglamentación y cómo inscribirte en el torneo. Toda la información va a estar en esa pestaña. Y así de fácil ya vas a poder inscribirte en este torneo 1v1 de League of Legends. Estás avisado, ¿eh? Sorteamos una bicicleta. El ganador se va a llevar una bicicleta. Y para que se acerquen a la pantalla de San Luis Más, donde vamos a contar con los resúmenes, los cruces, lo que será después la gran final a disputarse ya en próximas semanas. Pero te vamos a mantener informado aquí por los noticieros de la pantalla de San Luis Más. Cambiamos de tema. Hablamos de algo que nos pone contentos. ¿Recordás cuando comenzábamos el noticiero allá por el mes de enero? Y decíamos, y nos preocupaba también la sequía que atravesaba la provincia de San Luis. Y a la hora de ver nuestros diques. Bueno, en una conferencia de prensa, ya San Luis Agua informó sobre las cotas de los diques. Cómo están en su máximo esplendor. Tiene que ver, referido a las últimas lluvias que se llevaron a cabo en la provincia de San Luis. Tenemos a máxima capacidad el dique Esteban Agüero, que es el primero en la escala que reúne Esteban Agüero. Luego viene la Florida, luego Saladillo y luego Paso de las Carretas. Todos siguiendo el recorrido de lo que es el río Quinto. Esteban Agüero, a raíz de las precipitaciones de la semana pasada, se activó el vertedero. En este momento no está activado, pero está a máxima capacidad. El dique La Florida, en este momento, bueno, se encuentra vertiendo. Todo es agua excedente. Llega al dique Saladillo, que es un dique que estuvo muy bajo. En enero estuvo en 15 metros bajo cota. Hoy lo tenemos en 8 metros y medio bajo cota. Y, por último, esa agua llega al dique Paso de las Carretas, desde donde se abastece a toda la población de la ciudad de Villa Mercedes. Como alguna referencia más, podemos nombrar, por ejemplo, el dique San Felipe, que hoy se encuentra un metro y medio bajo cota de vertedero, pero que en enero llegó a estar 6 metros y medio, que ya es la cota mínima a la que se puede encontrar, teniendo en cuenta que abastece principalmente el uso poblacional de todo el pueblo y también todo lo que es el tema productivo de riego. El resto, todos los diques han crecido. Podemos nombrar ya, digamos, el dique Berta Vidal, en Estancia Grande, que está ahora vertiendo. No se registraba un vertido de ese dique desde hace 5 años. Lo mismo con la huertita. Hoy está vertiendo muy suave. Es un dique que en su momento también ya iba a estar 17 metros bajo cota. Bueno, sin duda, esa es la noticia que nos gusta escuchar y además la imagen que nos gusta ver para disfrutar también de la naturaleza en la provincia de San Luis. Antes de despedirnos, quiero advertirte que hay alerta meteorológico en la provincia de San Luis. Es una información que va a durar hasta las 7 de la mañana y que se esperan tormentas aisladas de variada intensidad durante la madrugada de este miércoles, afectando la región sur, principalmente en toda la provincia de San Luis. Así que al estar todos atentos, sobre todo en esta región, estas tormentas pueden ser localmente fuertes y acompañarse de abundante lluvia en cortos periodos, intensa actividad eléctrica, rafas de viento muy fuertes y caída de granizo. Sobre todo también en la zona de provincia de Buenos Aires se registraron vientos por más de 150 kilómetros, por ejemplo, 9 de julio también, en diferentes lugares y está pronosticado para el sector de Lamba. Así que hay que tener cuidado, precaución, cuando hablamos de una alerta meteorológica. Antes de contarte cómo va a estar mañana el pronóstico del tiempo, repasemos un poquito, abrimos la ventana. Mirá esa gente que está paseando ya. Atención porque dice que va a haber un descenso de temperatura. Aprovechando ya las últimas horas, uno ve el cielo en la Ciudad de la Punta, sobre todo en la Plaza de los Niños. Y disfrutar de los últimos días de calor antes de que ya llegue el otoño. Tranquilos, Merlos, a esta hora también, disfrutando un poquito de lo que es el acceso a la Avenida del Sol, en una de las localidades más lindas que tiene la provincia de San Luis. Nuestra ciudad de San Luis. Buena imagen esa, ¿eh? Buena imagen para disfrutar un poco lo que tiene que ver nuestra ciudad capital. También a esta hora, abrir la ventana, el centro de la ciudad de San Luis. La Avenida Ilía. A esta hora, todos autos blancos. Una marcha de autos blancos también para disfrutar. Así que un poquito para abrir la ventana y respirar nuestros lugares. Entonces, pronóstico del tiempo, te cuento cómo va a estar mañana aquí en la ciudad de San Luis y en la provincia, más allá de esta alerta meteorológico, donde el sur será el escenario principal a tener cuidado. En la ciudad de San Luis, la mínima va a ser de 17, la máxima de 30, bastante viento también en Villa Mercedes, la mínima de 17, Ventoso, la máxima de 31, en Merlo, la máxima de 34, mínima de 18, cielo parcialmente nublado, en Merlo. En Unión, en el sur, atención porque decíamos de la alerta meteorológico, la mínima será de 15, la máxima de 30, y tormentas aisladas también. Y en Quines, en el norte de la provincia de San Luis, una máxima de 36, una mínima de 20, y también viento, mucho viento. Así que a estar cuidado, a cuidarse también permanentemente, sobre todo cuando hablamos de una alerta meteorológica. Le agradezco a mis amigos de Valentino, también siempre por vestirnos, aquí en la pantalla de San Luis Más. Nos vamos a volver a reencontrar mañana, para analizar todo lo que sucede, en la República Argentina, y especialmente aquí, en nuestra casa, en la provincia de San Luis. Gracias por estar, como siempre. Buenas noches, buena vida. ¿San Luis? Sí, y ya está informado. Cuidarte siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final.